¡Buenas tardes! Gana cerca de ti te da la bienvenida a la antioqueñita que te da más oportunidades para ganar. En presencia de las autoridades iniciamos el sorteo número 3.654 de hoy 22 de junio de 2022. Autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Regresó la gran rifancia ojeña cargada de premios. ¿Te esperas para actualizarte? Cómplala por 10.000 pesos en los dos puntos Gana y sé el próximo ganador. El número ganador es el 1-0-5-1. Repito, el número ganador es el 10-51. Felicitaciones a los ganadores, los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz tarde! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!